Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contentos, estamos aquí en el exterior del Solnit del Burúa, frente al Calimax Burúa, aquí en las Torres, listo para dar el banderazo de salida del arranque de campaña de la fórmula de candidato a dictado local del Distrito 8, su servidor, Sergio Montezuma. ¡Vamos con todo! Sergio Montezuma nos le raja a mi racita, Montezuma, 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 Montezuma. Hombre de servicio y honesto, con More, con More, con Morena, con Morena y la 4T, ¡vamos con todos! Sergio Montezuma, todos vamos a ganar.